¿Qué faltó? ¿Qué no hicimos? ¿Qué debimos haber cambiado? Yo siempre he dicho, los culpables siempre somos los jugadores. Somos los que jugamos, somos los que tiramos el centro, somos los que cabeceamos y hacemos los goles. Es difícil poder contestar de qué faltó. Yo vi a mis compañeros dar todo, correr, luchar. A veces son cosas que uno no les puede entender o no sabe. Pero yo creo que en sí, todos los que estuvimos en la selección, en cada partido, dieron todo. Yo estoy muy tranquilo en ese sentido. ¿Vas a seguir jugando en la selección? Tienes para seguir jugando, lo digo yo, pero yo no soy el técnico. ¿Va a llegar el bolillo? ¿Qué piensas en este momento sobre eso? Bueno, primero lo que depende es del entrenador. Yo nunca cerré las puertas de la selección, al contrario. Siempre le dije que a mí siempre ha sido un orgullo y un honor jugar en la selección. Yo creo que lo primero que tengo que hacer es afinsarme en mi club. Creo que jugando en mi club, si el entrenador ve que estoy jugando bien, yo no creo que haya ningún problema. ¿Vas a quedarte en el Zenit? ¿Qué te han dicho? Bueno, por el momento sí. Yo tengo contratos dos años más con el Zenit. Pero hay varios interesados y veremos si el Zenit quiere que me quede o que busque equipo. ¿Esos interesados de dónde pueden ser? De aquí, de Rusia. Hay dos interesados. Hay uno de Arabia Saudita, uno de Dubái, de México. Veremos. ¿Qué opinas del bolillo? ¿Qué opinión te merece el hecho de que vuelva? ¿Tú trabajaste con él alguna vez? ¿Alganzaste a trabajar? Nunca trabajaste con el bolillo. Pero, ¿existe eso de verdad que es importante o necesario trabajar con un técnico? ¿Es cierta nacionalidad o técnico es técnico? El jugador ecuatoriano hay que engreirlo un poco, el bolillo es lo adecuado. ¿Qué piensas? Mira, yo no sé si es importante la nacionalidad. Creo que eso no pasa por ningún sentido. Pasa por la forma de ser del entrenador. Porque una selección, un equipo es totalmente diferente. Una selección es un seleccionador, uno que sabe que vienen los jugadores ya listos para jugar y él debe saber a quién poner, a quién no poner y cómo hacer jugar al equipo. Entonces, el bolillo, yo nunca trabajé con él. Yo he escuchado hablar muy bien de todos los jugadores, de todos los cuerpos médicos, dirigentes, hablar muy bien de él. Entonces, es una persona que siempre da la cara por el jugador, siempre está ayudando uno al otro, siempre jala a la prensa, a los aficionados, al jugador, a toda la parte dirigencial, al mismo lado. ¿Y eso es bueno? Por supuesto, porque en las últimas eliminatorias, por más que íbamos ganando los cuatro partidos, en un principio se escuchaba a otros que decían que no, fue suerte, que esto, que no deberían ganar. Siempre hubo esa discordia, no sé, quizás porque vino el de Melec, no lo entiendo. Pero siempre hubo algo como que no cuadraba todo con lo que fue Gustavo Quintero. ¿Tú crees que un grupo importante de estos jugadores ha hecho las paces ya con esta dirigencia? ¿Ya pasó un poco el tiempo? ¿O tal vez esta separación que hubo fue producto igual de que todo salió mal? ¿Qué piensas hoy tú de cómo se manejó todo? Bueno, creo que cuando uno no clasifica el Mundial o uno pierde un partido, siempre salen las críticas. Y siempre uno estalla con uno o con otro. Yo cuando hablé todo esto, yo nunca lo hablé en forma de hablar mal de alguien o hacer quedar mal a alguien. En general es que tenemos que cambiar todos. Porque si seguimos en la misma tónica, no vamos a clasificar al siguiente Mundial. Entonces, yo te digo, mi idea es eso, que Ecuador clasifique al siguiente Mundial. Si el entrenador me necesita para eso, encantado de la vida. Y si no, pues apoyar a la selección. ¿Tú sientes que puedes jugar Qatar? Yo pienso que sí. O sea, hasta el día de hoy yo pienso que sí. Pero todo depende del entrenador que esté en su momento y que si me necesito o no. Creo que todo el mundo habla de Rusia, pero realmente no lo conoce. Y cuando uno llega, entra a Rusia, se choca. Todo el mundo ha hablado de una cosa, pero es totalmente diferente. Yo tengo 11 años aquí. La verdad que me siento muy contento de haber llegado aquí por primera vez a Rusia y no haberme ido nunca. O sea, ¿qué más? A esta ciudad realmente le gusta el fútbol. Porque es un país muy deportivo. Aquí juegan todo, pero están viviendo también mucho el fútbol. Sí, aquí no es solamente como que sea en Ecuador o en Sudamérica que el fútbol es lo máximo. Aquí hay el hockey, el volley, el básquet y el waterpolo. Hay de todo. O sea, el hockey es muy parecido al fútbol aquí en sí, en el fanatismo. Y ahora se ve el Mundial, pues, estadios llenos. No hay ningún partido que no sea interesante de todos. Y tú ves por las calles todo. No, es un país que es muy deportivo. No crean que para mí es fácil decir, bueno, ya nos clasificamos y estoy feliz de la vida, riéndome acá. Y ya pasó. Soy el primero en estar enojado, el primero en decir que pasó, el primero que no me siento como estando aquí dentro. Porque ustedes vienen y me preguntan, ¿vas a un partido? No, no veo ningún partido porque para mí no es esto una fiesta. Para mí es un sinsabor de estar aquí en 11 años aquí en Rusia y ver el Mundial así. Pues a mí me duele, me duele muchísimo. Por eso yo vine al día de ayer y el día de mañana ya viajo. O sea, no vengo aquí a ver el Mundial. A mí me duele muchísimo no estar aquí y que nada, que esperemos que el siguiente Mundial podamos estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!